Si señorita, por favor, con la oficina de López Lóriga, de parte de Electroshock, de la Legenda Excercero. Poco, díjeme la llamada, ahí con el Galindo, por favor, muévete inútil. Mi querido teacher, buenas tardes, ¿cómo está usted? Pues aquí nada más saludándole. Nada, nada más para proponerle, no sé, para su noticiero de la noche, una idea muy original. ¿Qué le parece toda la entrevista con la Legión Extranjera? Original, ¿no? ¿Qué le parece? Podríamos empezar con Conan, que es el líder de la Legión Extranjera, por supuesto. Y ahí podríamos seguirnos con lo que es el Sol, lo que es el Rey de Reyes. ¿Ok? También podríamos irnos con Electroshock, que es el más original de la Legión Extranjera, ¿verdad? ¿Ok? Y también, ¿por qué no hacer una pequeña entrevista de lo que es, de lo que hemos obtenido? Yates, mansiones, aviones, todo eso. Mira a mi teacher, ¿también querés? Teacher, bueno. Teacher, bueno. Hermana, ¿cómo no? Pero ya está inútil, ya lájate de aquí. Un inútil tengo aquí. No, 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 no es para ti, Galindo. No, no, es que, sabes que nos ponen aquí gente que de verdad nos da una. Mi querido Galindo, nada más saludándote aquí también. Y para aprovechar, ¿qué te parece? Quería proponerte algo así. Luchando por un sueño con la Legión Extranjera. ¿Qué te parece? ¿Ok? Por supuesto que entraría Conan, Zorro, Jack Evans, Teddy Hart, Kenzo Suzuki, el más guapo de todos, Electroshock, por supuesto, que lo están proponiendo para telenovelas, galán de telenovelas, por supuesto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué te parece? No, no está la parca aquí. Pero tenemos también la... No, no está el elegido tampoco. ¿Ok? Pero mira, ¿te puedo proponer algo así? No, no están los bellos estón tampoco. ¿Ok? Pero te puedo proponer... No, tampoco estaría Latin Lover. ¿Ok? No, pero mira, te puedo proponer algo. Empezaría algo así con Conan, que cumpliera el sueño de un... Bueno. Bueno. Galindo. ¿Me escuchas? Bueno. Bueno. No sabía que esto era tan difícil, pero bueno. Necesito aire, luz. ¿Eh? No. Así no se puede trabajar. No. 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 No.